Ah, con Penélope. Déjalo un ratito, ¿sí? ¿Y qué onda esa gente? Bien, Penélope es una buena mina, bastante ubicada, y Felipe es el hijo de Basilio. Y es tan dulce como el padre. Para mí está bien que se queden acá. ¿Y vos cómo estás? Mal. Todavía no caigo. ¿Y me crees o no me crees que no tuve nada que ver con el negocio de autotruchos? No, no te creo. Pero ya está. Mi papá no te nombró. El juicio se cerró. Ya está, ¿no? Bueno, yo ya estoy acostumbrado a que tú siempre pienses lo peor de mí. Ya está. Y cada uno sabe lo que hace. Vos lo dijiste, ya está. Y a mí no me importa. Realmente siento mucho lo de tus hijos. Yo también. Mirá, no... No sé qué decirte. Nada. ¿Y con Juan? ¿Cómo quedaron después de todo esto? Terminamos. Terminamos. Lo lamento. Yo también. Me imagino que Serena debe estar muy feliz. ¿Por? Porque va a tener a Juan para ella sola. Además va a tener un padre para su hijo. Perdón. Por más que todos estemos esperando el resultado del ADN, ya sabemos que ese hijo no es de Juan. ¿Cómo es lo de Juan? ¿Qué? Sí, sí. ¿Y entonces de quién es? De Rafael. ¿Qué sé yo? Estuve haciendo cuentas y la verdad que ninguna me daba cuando... cuando Serena quedó embarazada no estaba con Rafael. Además, si Rafael no hubiese sospechado que ese hijo no... no era de él, no le hubiese pegado un tiro a Juan. Bueno, ¿y entonces? Que ese hijo que Serena está esperando es de otro tipo. Y es ese tipo el verdadero padre de ese hijo. Estoy segura de eso. Franco, ¿estás bien? Sí. Sí. Solo pensaba las vueltas que da la vida, ¿no? Que... ¡Eh! ¡Miren! Penélope me enseñó a hacer collares. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Viste? Este va a ser para mi mamá. El próximo que haga va a ser para vos. Sí. Muy bien. Da las gracias que nos vamos. No, sí, ya me agradeció. Además, es muy hábil. Me parece que en cualquier momento lo contrato como ayudante. ¿Y me pagás? ¡Pero por supuesto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¿Y qué tal? ¡Chao, Franco! ¡Chao! ¿Cómo la pasaron? Bien. Me voy a acostar. ¿Todo mucho? No, no, no. Un trago nada más. Pasa que está bajoneado, ¿viste? Y está flojito. Bueno, está bueno que lo saques. Así lo distraes un poco, ¿no? Sí. Y bueno, uno se tiene que sacrificar por sus amigos, ¿no? ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué tarado que soy! ¡Me olvidé de acordarlo! ¡Juan! ¿Quién será? ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla Alex! ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? Decime una cosa Felipe ¿Te ayuda a vos con este tema de la artesanía? De los collares, esto no... En realidad a veces sí, pero estamos en otra él, ¿viste? Claro... El chiquito ¿Vos siempre salís con chicos así tan... tan chiquitos? No, no Igual me parece que Felipe no es tan chiquito y yo tampoco soy tan vieja No, no, pará Pará que no quise decir que vos seas una vieja, no, eh Quiero decir que vos sos una mujer como más armada, ¿no? Como más... Como que mirá cómo te desarrollás, te desenvolvés, trabajás Él es como más chiquito Él es un amor A mí me cae muy bien, pero lo veo como... como que está más en la pavada, ¿no? Por ejemplo anoche salió con Manu Y vos te quedaste acá, solita, haciendo los collarcitos Sí, sí, igual está todo bien con Feli, ¿eh? Lo que pasa es que nada, él hace la suya y yo por ahí hago más la mía pero nos respetamos, qué sé yo, es eso, no... Ah... Pero eso quiere decir que vos salís con el que vos querés y él sale con la que quiere... No, no... ¿No? No, no, tampoco para tanto, no, no, no... No somos de esas parejas así abiertas que hacen lo que quieren, no... Pero nada, no nos asfixiamos, o sea, nos respetamos mucho Y... Asfixiá... Y bueno, está bien, qué sé yo, son formas, viste, de ver... Está bien, está bien Sí, qué sé yo... ¿Y vos estás en pareja? No... No puedo Pero tengo un amorcete Amorcete... Ah, ¿de correspondida? Sí, sí ¿Y entonces por qué no estás en pareja? Y bueno, porque... Porque es una historia muy larga, nena ¿Sabés la cantidad de collares que haríamos si te la cuento? Yo me entiendo, Manu, ¿qué pasa con este chico? Buen día Se le va a hacer tarde para llegar al trabajo Manu, ¿dónde está? ¿Lo viste? No, no tengo ni idea ¿Y vos a dónde vas? Tengo que ir a rescatar el celular que me lo olvidé en un lugar ¿En qué lugar te olvidaste? En un lugar En un lugar ¿En un lugar qué lugares? ¿Qué lugar? Yo no entiendo a esta chica siempre tan intrigante En un lugar, qué raro ¿Dónde se habrá olvidado esta chica al celular? A ver, papá, movete Movete, que tengo la... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Loco, pará un poco Pará un poco Papá, tengo una resaca terrible y tengo que ir a la comisaría Estoy llegando tarde Uy, qué garrón, che Che, che, Manu, Manu No le vas a decir nada a Penélope de lo que pasó ayer con esta piba, por favor Pero, ¿cómo me viste cara de buchón a mí? No, bueno, qué sé yo, trabajás en una comisaría, papá ¿Y qué tiene que ver? No soy Gil ¿Eh? Bueno, está bien, por las dudas te lo digo, por las dudas ¿Está bien? Porque capaz que vos pensás que si... Que no pasa nada, pero sí pasa si le decís algo, ¿entendés? Está bien, y si pasa, ¿para qué lo hacés? ¿Por qué te transás otras minas entonces? Qué sé yo, porque me pinta, qué sé yo Para mí la fidelidad no existe, ¿entendés? Ah, bueno, para mí sí existe Bueno, está bien, yo te respeto, está perfecto, te respeto Pero no le digas nada a mi novia, nada más Dale Ok Cuando te vas, apaga la luz, dale Buen día, mano ¡Apagate la boca! ¡Ah! ¡No! Hola Toma Ah Anoche me olvidé de apagarlo, y llamaron, este, y pensé que era urgente, entonces atendí Y, bueno, no, no sé, era un hombre Ah Se está creando sin batería Ajá Sí Hermoso, ¿no? Sí ¿Cuándo inaugurás? Y dentro de poco, igual le falta, ¿no? Le falta Sí, bastante Pero no veo la hora de inaugurar ¿Querés tomar un café? Dale ¿Eh? Dale porque no desayuné, me va a venir bien Buenísimo La próxima te espero con un cappuccino, que es mi especialidad ¿En serio? Sí Qué bueno Vos sabés, Alex, que ayer me quedé un poco regulando con todo lo que te conté mío y... Nada, no te pregunté nada de vos, de tus cosas y... ¿De mí? Sí ¿Querés saber de mí? Pregunta lo que quieras Ok ¿Por qué vas al psicólogo? Ya que nadie me tomé en serio en esta casa, voy a empezar a accionar Ahora la vas a llamar al doctor Peña, le vas a decir que hablas de parte de Juan Que le está muy complicado y con muchas cosas que atender Y que vas a ser vos la persona responsable de retirar los resultados del ADN Muy bien ¿Y vos qué vas a hacer mientras tanto? Yo voy a llamar al abogado para ver cómo hacemos para manipular los resultados Ok ¿Y cuánto efectivo hay? Vos hacé lo que yo te digo y después vemos cuánto efectivo hay No, está muy bien, gracias Soris Nos deja solos, por favor Sí señor, como no, permiso ¿Qué pasa ahora, Juan? Fui a buscar el resultado de los estudios del ADN ¿Ya? Pensé que iban a tardar un poco más Es que lo llamé al doctor Peña para ver si podía acelerarlo y bueno, por suerte pudo ¿Estás ansioso? Sí, creo que sobran los motivos para que esté ansioso, sí Bueno, ¿querés abrirlos? Yo ya los abrí Ah, buenísimo La cena de resultados del estudio dice que el bebé que estás esperando no es mío Que no existe la más remota posibilidad de que ese bebé sea mío ¿Cómo puede ser? Ese es un asunto tuyo Yo lo que te voy a pedir es que arme tus cosas y te vayas ya mismo de esta casa Acá te dejo tratar con el remis Andate cuanto antes Te lo recomiendo No Me puedes atender, ¿no? ¿Serena está? Sí Déjanos solos, Doris No, claro, si en total yo soy un florero, ¿no? Me ponen, me sacan, tranquilos, ¿eh? La última vez que nos vimos me dijiste que me olvide de vos ¿Qué hacés acá? Porque creí que ya no quedaba nada entre nosotros No queda nada entre nosotros Le devolviste hasta el último centavo a Rafael Con lo cual, sí, no queda nada entre nosotros Después hablamos por celular Tengo muchas cosas importantes que resolver No te mueves de aquí Vení acá que te tengo que hacer una pregunta ¿Qué querés? Yo soy el padre de ese hijo Serena fue amante de mi hijo ¿No? Lo jodió Lo jodió Él la sedujo Hasta llevarla a la cama Y ella, pobrecita, ella... ¿Sabes? Yo la perdono, la perdono Porque... Juan... Es irresistible Cuando se pone y ella... Ella sucumbió a sus encantos Tenemos que eliminarlo Y vos... Me vas a ayudar